Hola, soy Nancy Guerrero. Si usted está pensando en vivir, en trabajar o invertir en los Estados Unidos, déjeme decirle que Inmigraramiami.com es la solución para usted, porque en este sitio usted va a encontrar todos los profesionales que a usted le pueden dar las respuestas que usted necesita para ese proceso de erradicarse en los Estados Unidos de manera legal. Encontrará abogados de inmigración, abogados de bienes raíces, asesores financieros, agentes de bienes raíces, lo asesorarán cómo poder abrir una corporación o sociedad en los Estados Unidos. Todos esos servicios usted lo encontrará en Inmigraramiami.com y bienvenido a los Estados Unidos.